Los utiliza él como almacén, como instalaciones para complementar toda su edificación. ¿Y qué pasa? Era súper ambicioso lo que pretendía este hombre. Este hombre quería competir con las fábricas textiles de Manchester, de Inglaterra, que estaban ahí dándolo todo en pleno auge en Inglaterra. Tuve un auge de la hostia, la verdad es que despuntaba muchísimo, pero problemas políticos, porque el hombre este tenía mala relación con los reyes, tenía muy mala relación, no veía... Y ahí será, os cuento un poco la película más para vosotros. Entonces, lo que hace es que evita que la corriente sea tan rápida. Hace unas pequeñas paradas y el agua tiene que arremansar. De manera que la velocidad del río sea más lenta y menos destructiva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, entonces... Se puede igual aprovechar el camino para romper las situaciones. A nivel organización, empiezas tú aquí. Sí. Vale. Vale. Vamos siguiendo. Y en U first place 2, a uno par de habitaciones. Y esto... Bueno... En el mar, ahí se van a otro río, y las plantas con el camino más diferente. Como no tienen patas para ir a ningún lado, se mustian y se mueren. Esto ha ocurrido con el beso, para que vuelvan los animales y las plantas que pertenecen al ecosistema, porque es hogar y merecen tener un gasa libre, igual que tenemos también. Algunos residuos son especialmente peligrosos para el río, como los envases de plástico que luego comen los animales, no tienen nada. Como este, aparte de estarlos volviendo, corriendo, jugando, fotografiando... A ver, agacharos un poco, y cuando somos cerrados vamos a tocar el suelo. Está mojado. ¿Bien? ¿Está mojado? ¿Cómo sabemos que está mojado? No. ¿No? ¿Pero por qué lo sabemos? ¿Cómo lo hemos notado? Bueno. Con el taco se ve en la organización. Empieza esto aquí. ¿Y qué pasa? Era una... Era súper ambicioso. Y las plantas, como no tienen plantas para ir a ninguna, se mustian y se mueren.